Nos vamos a Santa Fe, hay novedades, porque la provincia ha tomado nuevamente la autopista Rosario-Santa Fe, como vos ya sabés, y con promesas y avances en cuanto al tema repavimentación. Esta mañana hubo un acto en la capital de la provincia en ese sentido. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Es así, un acto al que el gobierno de la provincia le dio relevancia, lo destacó como trascendente, porque se trata de una inversión de varios millones de pesos, 960 millones de pesos es el presupuesto oficial para de alguna manera financiar esta obra que va a implicar repavimentar más de 60 kilómetros de la autopista Santa Fe-Rosario. Es el tercer tramo, se considera que es una de las inversiones más altas que hoy por hoy tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe en marcha en un contexto claramente adverso. Lo venimos describiendo prácticamente todos los días, sobre todo a la luz de lo que sucede con la economía nacional. Una perlita en el marco de lo que fue la apertura de estas ofertas. Se presentaron concretamente 7 empresas, dieron a conocer sus ofertas económicas y aparecieron entre las 7, 3 empresas santafesinas que aparecen mencionadas en los polémicos cuadernos. Sobre esto giró la consulta al ministro de Infraestructura, José Garibay, que habló acerca de la obra y por supuesto también de estas 3 firmas que aparecen mencionadas en los cuadernos. A ver. Se han presentado 7 ofertas, de las más importantes empresas constructoras que hoy están trabajando en la provincia y en el país. Y la verdad que una oferta que ha estado muy cerca del presupuesto oficial, que era 960 millones, y la oferta más barata ha estado 969 millones, así que está muy cerca. Y asimismo hay varias ofertas que están también muy cerca, una licitación muy importante porque es el tramo más largo de la autopista, es la etapa 3, son casi 70 kilómetros. Ministro, georíticamente, ¿cuál sería el sector que se va a repavimentar? Bueno, hoy estamos trabajando en dos sectores, del kilómetro 25 al kilómetro 50 y del kilómetro 100 al 140. En este caso vamos a complementar estos dos tramos que están en obra y que esperemos terminar a fin de año, vamos a complementar en el tramo entre el kilómetro 30 y el kilómetro 70. Otras de las empresas que se presentaron aquí aparecen mencionadas en los papers de los cuadernos. Al margen de este caso en particular de la autopista, estas contratistas que son empresas que siempre han tenido relación con el Estado de Santa Fecina, ¿ustedes hacen alguna lectura de esto? No, obviamente que es un problema de la justicia, que lo tendrá que resolver como lo viene avanzando en el tema federal, pero con respecto a eso nosotros no hacemos ninguna valoración en cuanto a la evaluación de sus ofertas. En este caso para nosotros las empresas están en nivel competitivo como cualquier empresa no mencionada. ¿Se toman en cuenta esto para la hora de adjudicar o no los trabajos, si están investigados o no, o no se toman en cuenta? No, no, no. Como le dije antes no se valora ese aspecto, se valoran obviamente los antecedentes técnicos, la capacidad de contratación y la oferta económica. Respecto de la obra, ¿ustedes consideran que cuando termine la gestión actual toda la autopista estará repavimentada? Sí, ese es el objetivo que nos ha planteado el gobernador, de hacer las inversiones, incluso priorizar los presupuestos. Está el ministro de Economía también trabajando en este tema para poder tener los recursos y poder completar esta obra. Por supuesto que está claro que nadie está diciendo absolutamente nada más que mencionar este dato. No hay que buscar ningún tipo de interpretaciones. Lo que pasa es que el club, el grupo de empresas constructoras es bastante, bastante chico en la República Argentina y generalmente son los mismos factores, ¿no? Claro, fíjate vos que de las siete empresas que se presentaron hoy aquí, Rovial, Edeca y Gerechet son las tres santas vecinas que aparecieron mencionadas en los cuadernos. Sus representantes incluso ya públicamente han desmentido tener alguna vinculación con hechos de corrupción o de coimas. De las siete que se presentaron hoy, incluso hay otras dos de origen entrerriano que también aparecen mencionadas en los cuadernos. Con lo cual de las siete tenés cinco, ¿sí? Que en realidad aparecen nombradas allí en esos papers. Garibay dice, bueno, nosotros sabemos lo mismo que ustedes, esto deberá dirimirlo la justicia. No incide para nada a la hora de evaluar a quién se le adjudica la obra. Las empresas compiten por sus antecedentes y no por esta mención en los cuadernos. Y otra cuestión que menciona Garibay en otro tramo de la entrevista es que desde que comenzó la gestión de Miguel Lipschitz se cambió el mecanismo de contratación de la obra pública. Hoy por hoy los pliegos no se venden. Las ofertas que se presentaron hoy aquí, las empresas que llevaron sus ofertas desconocían quiénes eran los otros competidores. Y sobre la base de esta nueva mecánica, Garibay confía en que se puede evitar este tipo de clubes como los que vos mencionás y se puede garantizar una mayor transparencia. Transparencia y control público de gastos. Ivana, muchísimas gracias por el contacto. En vivo desde la ciudad de Santa Fe, Ivana Fux, en De 2 a 14, hay más.